¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de verdad súper súper bien Bueno pues, este video gente es más que nada para comunicar que Bueno pues, se me ha malogrado el celular Yo he grabado con el celular, he editado con el celular, subía todo con el celular Hacía las miniaturas con el celular, todo con el celular, ¿ok? Yo siempre me he acostumbrado con el celular, me parecía algo mucho más rápido Y más con los celulares de ahora que son muy rápidos Son muy buenos, entonces yo hacía todo con el celular Y eso pues, mi celular se me ha malogrado Y ahora estoy grabando con una cámara, con una cámara que tenía ahí Es una cámara compacto, de estas de foto, ni siquiera es de video Entonces, no sé cómo se esté viendo Tal vez ahorita estoy desenfocado la cara y ni cuenta Pero, así que pues estaba pensando y digo Bueno, no que tampoco quiero dejar abandonado el canal y tal Entonces lo que voy a hacer es subir videos con esta cámara Tal vez serán videos más cortos, no sé, 3, 4, 5 minutos Para poder subirlo directamente, por ejemplo, de la cámara a la computadora Y de frente subirlo Serán como directos, o sea, no habrá cortes, no habrá edición ni nada de eso Hasta por lo menos que he descargado un programa en mi laptop Y comience más o menos a unir las partes y eso Pero bueno, por ahora serán así, videos directos, videos así sin cortes ni nada Como un directo Y así que nada gente, es para avisar todo esto Y bueno, pues le voy a mostrar un poco el acuario Y tal, como está, le voy a hacer un mantenimiento Y nada gente Gente, quiero enseñarles el celular Para que, más que nada para que ustedes vean Que estoy haciendo la verdad Porque ustedes, bueno, algunos de ustedes dirán No, es que no, es que no quieres hacer como el cambio de sustrato No quieres hacer esto No gente Por eso me enoja Porque yo quería hacer eso Incluso ahora estoy haciendo el mantenimiento Y es como que justo quería grabar el cambio de sustrato Pero pues como se me malogró No puedo Entonces me da mucha colera Pero bueno Acá les estoy enseñando el celular Como ven ya estaba roto Y nada, pues no, no quería prender Estaba prendiendo Parpadeaba Pero ya no funcionaba el táctil Ni nada Como ven pues es un Es un S8 Es bueno el celular Con este hacía todo Con este amigo hacía todo Pues Pero pues ya Ya no está Adiós Amigo mío Gente, nada Pues como ven el celular está mal Ya pues está malogrado Creo que se presionó Como ya estaba rota Lo tenía en el bolsillo Estaba en el carro Y al final lo estoy sacando Y pues nada Se empezó a parpadear Y una locura gente Cuiden sus cosas Si se rompe como que la pantallita El vidrio Cambien ese vidrio Les va a salir mucho más barato Que luego cambiar la pantalla completa Que bueno Pues en el S8 Cambiar la pantalla completa Original Ya te está costando Unos 900 soles 800 soles Creo que hasta mínimo Te pueden dejar a 700 soles Entonces Bueno 700 soles 800 soles Ya es plata gente Ya son como algo de 250 300 dólares Entonces Piensen Cuiden sus cosas Y nada Bueno gente Estamos acá En el acuario Como ven Bueno No sé si se vea bien En esta cámara La verdad gente Lo siento Lo siento De verdad Pero bueno gente Lo que hay El acuario está Como ven Por toda esta parte Lleno de algas Lo que pasa es que Las balliznerias Están repletas de algas Y eso es lo que me Lo que hace que Se expandan las algas Por todo el acuario Entonces Lo que voy a hacer Es Quitar las balliznerias Las que están al fondo Quitarlas Desde acá Botarlas Ya no sirven Están llenas de algas Ya he intentado de todo Pero bueno Pues nada Me están malabrando Todas las plantas Y no me gusta La graba también Como bien está muy mal Por eso también Es uno de los motivos Que quiero cambiarla Pero pues ya veremos A ver si puedo grabar Con esta cámara Todo bonito Que no desenfoque Ya que es muy Frustrante Frustrante ¿Cómo se dice? Frustrante Claro Es muy agobiante Por decirlo así Estar grabando Ver que está desenfocado Volver a grabar Y que se desenfoque de nuevo Y volver a grabar La verdad que a mí Me incomoda muchísimo Entonces nada Voy a ver si se puede O si no Ya lo haré Tras de cámaras Enseñaré así El acuario Y luego lo haré Y así O sea Y luego enseñaré El acuario ya Con el fondo Cambiado y todo Así que nada Ahora voy a sacar Esas plantas Voy a limpiar un poco Y ahorita Se lo muestro Bueno pues Ahora ya están Todas quitadas Como ven Todas las vallisnerias Se ve un poco más Amplio el acuario Mucho más espacio Todos los peces Por ahí están Que ya están muy grandes Gente Me da mucha pena No poder enseñarles Pero pues ya están Muy grandes Como ven por ahí Están todos coloridos Por ahí Y por acá Pero bueno Por ahí si lo pueden ver Pues muy bien Gente Bueno pues ya estoy Acá Limpiando todo el acuario Ni me acuerdan Que ya había quedado El anterior video Pero Como ven pues ya tengo Y todo He sacado las plantas Lo que estoy haciendo ahora Es eliminar por completo Las algas Estaba limpiando un poco Las plantitas acá Voy a sifonar También como ven En el fondo de atrás En el vidrio de atrás Todo esto es alga Entonces tenemos que eliminar Todo eso Si queremos meter El nuevo sustrato Porque de que sirve Cambiar el sustrato Si tenemos plaga de algas Y pues no va Plagar todo el sustrato nuevo Entonces primero Eliminar todas estas algas Así que bueno Como ven Muy sucio atrás Ya estoy pasando Esta cosita acá Para eliminar todo Que sirve de verdad O sea Sirve un montón Súper fácil Nada Pues acá Y ahorita nos vemos Gente Como ven pues Ya terminé de hacer todo esto Ya limpié La gravilla Las plantas Las hojas que han estado llenas de algas Simplemente con la yema De los dedos frotando Despacio He quitado la mayoría Entonces Todo está perfecto Falta rellenar Ahora voy a rellenar Una coheta Más tarde Terminaré de llenar Más o menos hasta acá Ya esperaré esta mañana Para enseñarles Cómo queda Ya que ahora está muy turbia Y no se ve muy bien Ya yo creo que mañana Por ahí ya Pues estará todo muy bien Todo más claro El filtro está funcionando El termómetro está funcionando El calentador Ese filtro de acá También ahorita lo voy a poner En función Y nada Pues la luz está ahí Las plantitas Y Vamos muy bien Bueno gente Nada Este ha quedado la curiosidad Ya está el día siguiente Estamos más o menos Son las 10 de la mañana Y Como ven pues El acario está muy bien Ya la he rellenado por completo El filtro está funcionando Ese de allá no Porque mucho suena Y nada pues Las plantas Muy bien Las he logrado salvar Por decir así Limpiando simplemente Con la yema en los dedos Así que Ya si no funciona Probaré otro método Que un amigo me Me recomendó Pero Por ahora está perfecto Los peces Hay muchos amigos Ya y se empiezan a notar Pero Muy bien Está todo perfecto Porque hay mucho alevines Y Mucho alevines Alca chilena No amigos Pero bueno Y nada pues Por ahí están Así que Así vamos Muy bien ¿Qué tal? ¿Les gustó? No A mí me ha gustado Me gusta mucho Como se ve Muy limpio Amplio Y nada pues Ahí está Bueno gente Este ha sido el video Espero les haya gustado Un montón Ya sabes si te ha gustado No olvides dejar tu like Suscríbete en el botón rojo Activa la campanita Ya estamos a punto De llegar a los 3000 Y así que Nada Comienza hasta la próxima Un saludo Bye bye Chau